Hoy pues, esta celebración tiene este matiz, darle gracias a Dios, y esto es lo que le comparten Doña María Jiménez de Ija y Doña Ana Josefa Rendón de Pelago. La tribulación, ni deje de darte gracias en el gozo, por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los foros angélicos, te aclamamos a quienes te alegría, diciéndote. Osana es el Señor, el mundo y el sol, y en los estados cielos, y la tierra en el sol. Osana es el Señor, osana, osana, bendito es el que viene, el nombre es el Señor. Osana es el Señor, osana, osana, bendito es el que viene, el nombre es el Señor, el nombre es el Señor. Osana es el Señor, el nombre es el Señor, el nombre es el Señor, y el nombre es el Señor. Recuerdo como puedo comprender, una madre no se cansa de rezar, una madre no se cansa de rezar. Hoy he vuelto, madre, a recordar Cuanto amor me diste en tu hogar Recordando puedo comprender Que una madre no se cansa de besar Que una madre no se cansa de esperar El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y sobre vuestros hogares Podemos retirarnos nuestra celebración familiar dominical La hemos terminado Gracias a Dios Vamos a felicitar a Doña María y a Doña Ana José Siempre dándole las mañanitas, ¿verdad? Sí Vamos a darles un aplauso, un aplauso para ellas Les cantamos todos juntos El aplauso para las cumballeras Y a través de un abrazo tranquilo ¡Que vivan nuestras quinceañeras! ¡Viva, viva, viva! ¡Qué vida esta mañana! ¡Que vengo a saludarte! Pedimos todos tu gusto Mi placer era felicitante El día en que no naciste Nacieron todas las nombres Bautismo, cantaron los diseñores Y a pie de amaneciendo Y a la luz del día no vio Levántense, quinceañeras Miren que ya apareció Démosle un aplauso, un aplauso fuerte, fuerte, fuerte para ellas ¡Feliz cumpleaños, mamá! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, mamá! ¡Feliz cumpleaños, mamá! ¡Feliz cumpleaños, mamá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y no? ¡Gracias! ¿Y qué sirve? Igualmente lo mismo ¡Gracias! Me dio gusto verlo, mamá ¿y si tiene? ¡Gracias! ¡Gracias! Y sus amigos os han querido visitar ¡Gracias! 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 ¡Gracias, sí, sí! ¡Gracias, sí ! ¡Gracias! Vamos ahora a escuchar un pasaje mítico que nos habla acerca de lo que ustedes, papás y madrid, que van a dar a estos niños, nos dicen. Que pueden nos referir a Jesús y le digo, rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como Moisés, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le responde esto, en verdad le digo, que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede, por segunda vez, entrar en el vientre de su madre y nacer? Le respondió a Jesús, en verdad le digo, que el que no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu, es Espíritu. Padaya del Señor. A través de este pasaje que acabamos de escuchar, se nos presenta un diablo, una plática, que Jesús tiene con este amigo ya. Mañana es su cumpleaños número 15. ¿Cinco veces? No, no. Cuatro veces en mi viernes. A ver. Espérate, date quietesita. Estrenando sus regalos. Quiero que me vean mis regalos, mi hijo. Mira, hijo, te presumo, mis regalos aquí los traigo bien puestos. A ver, déjame checar ese regalo. ¿Qué juego hacen los regalos que me mandaste? A ver, la manita, muévela. Ahí, ahí está. Hola. Espérame, espérame. Ahí está, ahí sale, ¿no? Ahora sí. Hola, hola. Gracias por el regalo. Gracias por los regalos. Que yo te doy mucho más. Hola, niño. Te quiero mucho tu madre. Ya sabes a quién me refieres, ¿verdad, ingeniero? Ay, claro que sí. Ingenierazo que tengo yo. Don Lino Vichy allá. Porque salga Vichy. Salga Vichy allá. Comiendo en su nombre. ¿No te habías quedado a las donde hay batirnos? ¿No te habías quedado? ¿No te habías quedado? ¿No te habías quedado? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Si tengo yo ese amparo. Soy feliz, soy feliz a su lado. Tengo madre que llora por mí. Música Si me salgo a la calle, ella me busca. Si me encuentro en prisión, ella me llora. Una madre que por su hijo implora. Tengo madre que llora por mí. Y un saludo de tus hijos los alegres, madrecita. Y que la Virgen de Guadalupe nos proteja siempre. Música Si me salgo a la calle, ella me busca. Música Si me encuentro en prisión, ella me llora. Música Una madre que por su hijo implora. Música Tengo madre que llora por mí. Música Música Simón Avan al Gracias por ver el video.